No hay que defender nada, hay que atacar y hay que sumar tres puntos. Como he dicho, lo importante es estar en casa, un día con otro la liga se juega en casa. Si fuera, está claro que vamos a hacer buenas cosas y en casa, si somos capaces de sacar los partidos adelante, estaremos ahí. Yo soy de los que pienso que hay que incidir más en la progresión o en el crecimiento nuestro. Y a partir de ahí, el domingo viene el lugo, luego vamos a Vitoria. Pero lo más interesante y lo más importante para mí es que el equipo vaya creciendo y eso es lo básico. Estamos bastante parejos. Es un equipo que trabaja bien, que tiene mucha calidad, que tiene velocidad. Es un equipo muy compensado en todas sus líneas y si lleva un tiempo que no ha perdido, también es por algo. Cada domingo nos vamos a encontrar con las circunstancias de cada equipo y este domingo nos encontramos con este.